¿Dónde están los ojos del viento? ¿Cuándo va a salir la luna? Yo me pregunto cuándo va a llegar, el acertijo es cuándo llegará, cuándo llegará el fin del mundo. Hoy desperté ante un mundo extraño, el cielo en arrojo y negra la luna. Yo me pregunto cuándo va a llegar, el acertijo es cuándo llegará, cuándo llegará el fin del mundo. Mientras tanto, la vida pasa frente a ti. 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 ¡Gracias!